Y pues no todo fue felicidad en el carnaval, más de 200 personas resultaron lesionadas en Río de Janeiro, Brasil, debido a tumultos que se generaron justo durante estas festividades. Tras esto, el presidente de Río Tour, Marcelo Alves, llamó al gobernador Winston Witzer y solicitó el refuerzo de policías para que los desfiles programados para el cierre de las fiestas del carnaval se lleven de mejor manera. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.